Para todos aquellos, se llama el Chapulín Pa' que lo etiquete, viejo Pa' la bola de Chapulín desde México, dice Muchas gracias Y yo, corte y siria, vaya Atención, mucho cuidado, que ya llegó, que ya está aquí el Chapulín Y no es colorado, este es más abusado Porque si te descuidas, te baja la novia Poquito a poquito, se vuelve su amigo Le invita una chela, y te pongo el mandado Mucha atención, póngase al entero Pónese, compa, que es casi hermano Pero en verdad, es tu peor enemigo Yo sé lo que te digo Porque cuando se enteran que andan peleados Él es el primero en correr a su lado La abraza y le dice ¿Puedes contar conmigo? Brinca, brinca el Chapulín De flores, flores de canadín Brinca, brinca y no perdona nada más Brinca, brinca sin parar Te encanta Chapulín Y pierde el tiempo cuando dé la oportunidad Salta, salta, salta el Chapulín Y ella anda buscando a las novias de varios amigos que vio por aquí Salta, salta, salta el Chapulín No quiero que vengan conmigo después a quejarse Yo se los advertí Y para todos los Chapulín De México Brinca, brinca el Chapulín De flores, 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 flores Brinca, brinca y no perdona nada más Brinca, brinca y para ti Le encanta Chapulín Tú pierde el tiempo cuando dé la oportunidad Salta, salta, salta el Chapulín Y ella anda buscando a las novias de varios amigos que vio por aquí Salta, salta, salta el Chapulín No quiero que vengan conmigo después a quejarse Yo se los advertí